¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ánimo, excelente inicio de fin de semana. Iniciamos este viernes con ambiente templado, la temperatura entre 24 y 26 grados y el cielo se mantiene todavía mayormente nublado, el sol estará presente en buena cantidad, la humedad jugando un rol importante, se mantienen altos estos contenidos y eso contribuye a sensación de bochorno. La temperatura ambiente no se va tan arriba, pero con la humedad, como quiera, se siente incómodo. No hablamos de extremos en cuanto a temperaturas casi o incluso arriba de 40 grados, como es común en esta época del año, en pleno verano, en plena época de canícula. Hablamos de huracanes, una temporada extremadamente activa, es la que está pronosticando la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, el NOAA, por sus siglas en inglés, ha actualizado su pronóstico para la temporada ciclónica en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, en base a lo que ya hemos registrado hasta ahora y a factores como el aumento de la temperatura en el océano, temperatura muy alta combustible para los ciclones tropicales, muy poco viento en la altura y otras circunstancias, se está considerando de 19 a 25 tormentas con hombre, de 7 a 11 huracanes y de 3 a 6 huracanes mayores, es decir, categoría 3, 4 o 5. Esto prácticamente duplica el promedio de 12, 6 y 3 respectivamente. Hasta este día hemos registrado ya, vamos a ver la siguiente imagen, los nombres que se han asignado, los que se han utilizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tormentas con hombre, de estas dos han sido huracanes, Hannah, que tocó tierra en Texas y como tormenta tropical llegó a Nuevo León hace dos semanas y también el caso de Isaías que recién avanzaba por la costa oriental de Estados Unidos. Los próximos nombres en la lista son Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar y Paulette. En caso de que se acabe la lista, de que se sigan formando más ciclones y ya no existan nombres, ya se llega a Wilfred, se utilizaría el alfabeto griego, se nombraría alfa, beta, gama, etcétera, tal y como ocurrió en aquella histórica temporada del 2005 con Katrina, con Wilma, con Emily, donde también hubo una gran cantidad de sistemas tropicales, así que muy activa la temporada ciclónica, al menos en el Atlántico. Por ahora, por ahora nos está dando una pausa, no hay nada que se esté formando, al menos no en nuestro vecindario, pero sí en el Pacífico y lo vamos a ver en un momento. Vamos con los siguientes datos, el total de luz de día, así como la próxima fase lunar, le comenta a usted que hemos disfrutado de días de luna llena, pero viene el cambio de fase a cuarto menguante, será el próximo martes, 11 de agosto, a las 11 de la mañana con 44 minutos, el total de luz solar 13 horas con 12 minutos. Hoy en la región noreste, máximas de 36 a 37 en Nuevo Laredo y Piedras Negras, 34 en Reynosa Macalén, 33 en Ciudad Victoria, 30 en Tampico, 26 a 27 en Saltillo y Matehuala, Monclova con 36 y Torreón con 34. Un día caluroso, sobre todo en la franja fronteriza, norte de Tamaulipas y norte de Coahuila, pero la humedad, como le digo, contribuyendo a sensación de bochorno y no tan altos los niveles del mercurio, no hablamos de extremos. En la imagen satelital, un enorme sistema de alta presión en la altura, sigue posicionado en el sur de Estados Unidos, en el sur de Texas, influyendo también sobre el norte y noreste del país, permite el ingreso de humedad desde el Golfo, eventualmente chubascos van a estar avanzando por la brisa marina hacia la costa de Tamaulipas y el sur de Texas. Ayer un poquitito de lluvia se llegó a reportar en algunos puntos del área metropolitana, poca cosa la actividad limitándose en las sierras hoy y mañana, no estamos refiriéndonos a un gran cambio de momento, donde sí llueve mucho, al menos de forma considerable, en las últimas horas a lo largo de la Sierra Madre Occidental y especialmente en el sur sureste, en el Istmo de Tehuantepec, donde, ojo, deben estar pendientes ante el potencial desarrollo de un ciclón. En este fin de semana hay una onda tropical, la número 25, que ha salido de Centroamérica, tiene 20% de potencial desarrollo en dos días y 80% en cinco días y ese potencial ciclón se estaría moviendo paralelo a las costas nacionales, ojo, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y eventualmente la península de Baja California, deben estar atentos a la información oficial porque pudieran tener, pues, algunos impactos. Ya le daremos mayor información. Aquí en Nuevo León y la región, hoy viernes, el cielo parcialmente soleado a medio nublado. Otro día bochornoso, pero con potencial de chubasco en zonas montañosas, de forma aislada, en horas vespertinas y comenzando también la noche. 20% la probabilidad, 20% también mañana sábado. Iniciando con nubosidad variable, ambiente templado, con la humedad se torna bochornoso el ambiente. Y de nuevo, algunos chubascos posibles, mayor la actividad en torno a Ciudad Victoria, la parte centro y sur de Tamaulipas y también en la costa, en el sur de Texas, por la brisa marina. En cuanto al domingo, parece que habrá más sol en buena parte de la región, pero por la tarde aquí ya aparece uno que otro aguacero. Como le digo, son chubascos breves, muchos ni se van a dar cuenta, pero si aparece puede tener lluvia moderada puntualmente fuerte, pero como le digo, es de corta duración. 20% la probabilidad para Monterrey por la tarde y comenzando la noche. En general, cielo parcialmente soleado a medio nublado, ambiente bochornoso máxima de 33 grados y por la noche, al menos a las 22 horas, 27 grados, con el cielo medio nublado y por ahí algún aguacero breve. No es algo generalizado, le reitero. ¿Cómo andará el resto del estado? Cuestión temperaturas máxima de 36 en Anáhuac, Cerralbo y China con 35, Lidares 34, Galeana y Doctora Arroyo 25 a 27 grados centígrados, las mínimas de mañana, Anáhuac 25, Cerralbo y China 24, 22 a 23 en Montemorelos y Linares, fresco en el sur debido a la altura. Otra mañana templada, pero se torna bochornoso el ambiente debido a la humedad. Mañana sol parcial, cambiando por ahí a medio nublado, chubasco aislado posible, sobre todo en sierras, 20% la probabilidad, con máxima de 33. El domingo, lunes, martes y miércoles, más bien el cielo parcialmente soleado, incluso ya mayormente soleado, de camino a mediados de la próxima semana. Las mañanas continuarán templadas, algo agradables, 22 a 23. Y las máximas de 34 a 35, quizá 36 tardes, bochornosas lo que se viene para Monterrey y el estado. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, le deseo un estupendo inicio de fin de semana. ¡Ánimo!